Cuando has ido a votar notaste la presencia de soldados del ejército, quizás gendarmería y también de la policía de Mendoza. Hoy estamos en el comando electoral, el lugar donde justamente operan todas las fuerzas de seguridad y nos van a contar cuál es el papel de cada una de ellas en las elecciones generales. Este es el comando del Distrito Electoral Mendoza. Desde acá se está controlando y supervisando la ejecución de este operativo de seguridad del comicio que se desarrolla en el día de hoy. Este comando electoral depende del comando general electoral a nivel nacional, es un comando de distrito por cada uno de los 24 distritos del país y en este caso está integrado por el ejército argentino y tenemos, como ustedes pueden ver, representantes de la Fuerza Aérea Argentina, de nuestra Gendarmería Nacional Argentina, de la policía de la provincia de Mendoza. ¿Qué papel cumple cada una de estas fuerzas de seguridad en estos comicios? Básicamente la función del comando del Distrito Electoral, como les decía recién, es asegurar la seguridad para el desarrollo normal del comicio, el despliegue previo, el desarrollo propiamente dicho, y después posteriormente el repliegue de todas las urnas a través de circuitos establecidos hasta el lugar de escrutinio definitivo. Para llevar a cabo esa misión de asegurar el desarrollo normal de los comicios, cada una de estas fuerzas se integra en este comando electoral con una misión específica. Básicamente la seguridad interior en cada una de las 496 escuelas en las que se desarrolla el acto electoral, está a cargo de personal del ejército argentino, en algunas de Gendarmería Nacional y en otras de gente de seguridad de la Fuerza Aérea Argentina. ¿La policía? La policía cumple las funciones de seguridad externa a cada una de estas 496 escuelas. Para que tengan ustedes una idea, el total de efectivos con el que estamos trabajando es cercano a los 4.400 hombres. Es un reclutamiento de todos los efectivos del país. ¿Cómo hacen para justamente juntarlos y después distribuirlos? No, estoy hablando solamente de la provincia de Mendoza. Sí, solamente de Mendoza. Y estamos trabajando con fuerzas que están acantonadas acá en la provincia. Más o menos habrá unos 2.500 efectivos de la policía y el resto pertenecen al ejército, a la Gendarmería y a la Fuerza Aérea. Es un buen despliegue. Es un buen despliegue, es una provincia, bueno, por todos conocidos, con una gran extensión en el terreno que implica un operativo de despliegue bastante importante que comenzó en el día de ayer. Ya ayer a la tarde estaban ocupados todos los locales de votación por la gente nuestra. Hoy a la mañana se hace presente, ayer a la tarde, perdón, se distribuye el material a cargo del Correo Argentino y hoy a la mañana ese material es entregado por la gente del Correo a cada uno de los presidentes de las 4.357 mesas y es lo que permite que a partir de las 8 de la mañana se pueda iniciar normalmente el comicio. Gracias a Dios lo hemos podido hacer sin ningún tipo de inconveniente estando la totalidad de las mesas en normal funcionamiento. ¿En qué momento interviene el ejército en temas de seguridad y en qué momento o gendarmería o la policía? No, si se produce algún tipo de altercado que alguno de los presidentes de mesa requiera el auxilio de la fuerza pública, tiene para ello al personal militar dentro de los locales y de ser necesario alguna actuación de tipo policial, se da intervención a la policía. ¿No han tenido antecedentes? No, simplemente algunos casos en el día de hoy, hasta ahora uno solo, de una presunta sustracción de boletas que el presidente de mesa solicitó, la policía actuó y fue derivado a la justicia electoral y el comicio, como les decía, se continúa desarrollando con absoluta normalidad. ¿Y rápidamente me puede comentar lo que se ve en pantallas? Sí, esto es un tablero de comando que permite que en tiempo real los 24 distritos del país coloquen la información del desarrollo del comicio. Ahí es una gran base de datos donde están cargadas todos los lugares de votación, el personal que está a cargo, los medios de transporte disponibles y durante el día se va actualizando los distintos sucesos. Por ejemplo, a las 8 de la mañana se da inicio al comicio, si es que hubiera alguna... Se va controlando todo. Claro, se va controlando todo y esto le permite al comandante general que está en Buenos Aires ver en tiempo real la situación de todo el país y una terminal igual a esta, está en la justicia electoral, en el juzgado electoral a cargo del doctor Quirós. O sea, él tiene acceso en tiempo real a la misma cantidad, a la misma cantidad de información. Mayor Alejandro Pereira, vamos a hablar de los monitores con los que cuenta el comando. ¿Qué se puede visualizar y controlar? Bien, el Distrito Electoral Mendoza cuenta con una herramienta informática que es una gran base de datos donde tenemos datos referentes a los distintos actores que participan del acto electoral. Principalmente nosotros tenemos lo que es datos de locales de votación, personal desplegado y vehículos. Datos con el mayor detalle posible que nos permite resolver distintas situaciones en caso de que se presenten. Estos datos, por ejemplo, algunos son de detalle como el número de teléfono de cada uno de los hombres que tenemos desplegado y algunos datos georreferenciados de los locales de votación donde nos reflejan elementos que nos pueden ser de utilidad en caso de algún inconveniente. Por ejemplo, lugares sanitarios próximos a los locales, seccionales de policía, bueno, todo tipo de información de contexto que nos permita dar una solución a algún tipo de inconveniente. Además, ¿reciben la información cuando se inicia el acto eleccionario? Sí, hay otro tipo de información que va reflejando distintas etapas del acto electoral por porcentaje de desarrollo, tanto desde antes que comiencen los comicios, como es el despliegue del personal militar, recepción de material electoral, el desarrollo propiamente en sí del día del comicio, y después el repliegue de las urnas y del personal hacia sus asientos de paz. ¿Qué es lo más importante que ustedes pueden recabar de esta información? Hay información que es, no sé si tan importante, pero sí crítica para nosotros, que hace a la seguridad, por ejemplo, cuando las urnas ya con los votos en su interior vienen hacia el lugar de escrutinio definitivo. De ahí tenemos herramientas específicas que hacen un seguimiento satelital de los vehículos que las transportan para tener el mayor detalle posible de dónde se encuentran en cada uno de los momentos. Es importante esto porque, digo, es imposible el fraude, teniendo en cuenta cada uno de los detalles que usted me comenta. Una vez que llegan las urnas al correo, ¿quién se encarga de cuidarlas y hasta cuándo? En el correo, en el lugar de escrutinio definitivo, nosotros tenemos personal militar que custodia todo el sector, tanto las urnas que están adentro como su perímetro, para asegurar de que no entre ni salga nada que no deba. Hasta el día del escrutinio final. Hasta que finalice el escrutinio definitivo. Teniendo en cuenta la importancia de la información que recaban en este puesto de comando y cómo se refleja en estos monitores, ante algún suceso, como por ejemplo un corte de energía o una caída del sistema informático, están avalados por todo otro sistema que les vamos a explicar en este momento. Pablo Molina, Teniente Coronel, explica los planos de personal y la asignación de responsabilidades. En caso de que el sistema informático se caiga, ¿cuáles son las posibilidades con las que cuenta el Ejército y las demás fuerzas de seguridad? Bueno, buen día. Inicialmente comenzamos explicando que el Distrito Electoral Mendoza, bajo el cual está la responsabilidad de las Fuerzas Armadas del Ejército Argentino, puntualmente del Comando Brigada Montaña 8, abarcando el territorio provincial, está subdividido en forma territorial para la asignación de responsabilidades en nuestras unidades dependientes. ¿Está bien? Todo es en función a los departamentos, como figura en pantalla, en función de eso se realiza, se conduce y se controla la operación en función de la seguridad y el normal desenvolvimiento del acto eleccionario. ¿Cuántos soldados se asignan para cada departamento? ¿En función de qué? En realidad no se asignan soldados para cada departamento, sino en función de la cantidad de locales. Considerando que normalmente hay entre dos efectivos de las Fuerzas Armadas en el interior del local, responsables justamente de las custodias de las urnas y el normal desarrollo de las actividades dentro del local, y dos personal policial fuera del local, asegurando la seguridad externa. No tiene que ver con lo demográfico, sino con los locales por cada departamento. Dependiendo la cantidad de locales en cada departamento, es el efectivo del personal que se asigna. ¿Cómo hacen entonces para controlar con toda esta cantidad de información en caso de que se corte la luz, se caiga el sistema informático? ¿Es impresionante la cantidad de información que tienen? Bueno, hay una redundancia de información dependiendo del sistema en el que uno tiene posibilidad de apoyarse. Ya vimos anteriormente, el sistema informático está implementando a nivel comando general electoral, pero si por X causa, como dijiste, la luz se corta o algún problema de conectividad, si podemos pasar al otro lado, tenemos la información gráfica en paneles a lo largo de todo este centro de operaciones, donde tenemos hasta el mínimo detalle de la ubicación de locales, el responsable del local, cuántas mesas hay en el local y los números de contacto, cosa que si sucede alguna novedad, estamos en capacidad de comunicarnos directamente con el responsable. ¿Están preparados también en el caso del sistema de comunicaciones? Sí, sí, permanente. Hay redundancia permanente por medios radioeléctricos, por parte de policía de provincia, gendarmería, y por supuesto la red telefónica en forma permanente, más allá de los medios de comunicaciones con los que disponen las propias fuerzas armadas. Gracias por ver el video.